1, 2, 3 y... I know you belong to somebody new But tonight you belong to me Although we're a part, you're a part of my heart And tonight you belong to me Madre y Padre, os desean felices fiestas Por el amor Qué bien te ha salido, madre A ti también, padre Anda ya Esto tampoco les ha salido mal Ya casi no nos queda Hacemos otra toma Toma Dile algo, dile algo Dile algo al señor